... Descenso de los últimos contagios por coronavirus en la provincia de Huesca. Las cifras se quedan en prácticamente la mitad en comparación con la jornada anterior. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, confía en que a partir del 30 de noviembre... ...el confinamiento de la capital ostense termina, aunque todo dependerá... ...de la evolución epidemiológica de la ciudad de Huesca. Con los nuevos pasos de cara a una nueva ley educativa, para este domingo... ...se ha programado una manifestación en Huesca en contra de la denominada Ley CELA. Y la Sociedad Deportiva Huesca vuelve esta noche a la competición... ...después de una semana de descanso. Visita el campo de Osasuna en busca de su primera victoria de la temporada. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este repaso por los principales asuntos... ...que nos deja la actualidad informativa más cercana... ...y que como cada jornada repasamos en este espacio de Huesca Televisión. Comenzamos. Los nuevos contagios por coronavirus en la provincia de Huesca dejan un ligero respiro. Las cifras descienden a 79 en la última jornada. Los contagios en las últimas 24 horas se han visto reducidos en la provincia de Huesca... ...a 79 casos, si bien hasta el momento se han notificado dos fallecidos. La zona oriental sigue siendo por segundo día consecutivo la que más positivos acumula. Allí se han comunicado hasta el momento 33 contagios... ...en los contagios que se distribuyen en 11 en Barbastro, 10 en Monzón Urbana, 8 en Fraga, 5 en Binefar y 1 en Tamarite de Litera. La ciudad de Huesca notifica en esta ocasión 24 contagios en las últimas 24 horas. 12 de ellos pertenecen a la zona básica de salud del Santo Grial... ...y a ellos se suman 8 en Pirineos y 6 en Perpetuo Socorro y otros 2 en Huesca Rural. El resto de positivos se han comunicado en Ayerbe, que suma 7 nuevos contagios, en Jaca y Grañén, donde se añaden 2 casos en cada zona... ...así como uno en Sariñena, uno en Broto y misma cifra en Ainsa. Otros datos que aporta el portal de transparencia hacen referencia a las altas epidemiológicas. En la provincia han recibido en la alta 274 enfermos por COVID-19 y en todo Aragón se han recuperado 1.342. Además, en toda la comunidad se publican otros 412 contagios. Son muchas las afecciones que está teniendo el coronavirus en nuestra sociedad. Los psiquiatras advierten de la aparición del síndrome del desgaste emocional, en este caso entre los sanitarios. El profesor emérito, Antonio Lobo, explicaba durante los últimos días los efectos de la COVID-19 en la salud mental... ...de estas y otras personas que se están enfrentando a la enfermedad. Fatiga, distanciamiento de otros bajo estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad... ...estos son algunos de los efectos que la Sociedad Española de Psiquiatría ha percibido también entre un tercio de los españoles tras el confinamiento. También es una de las cuestiones que ha explicado el psiquiatra y profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, Antonio Lobo. En esta videoconferencia hacía especial hincapié en la salud mental de los sanitarios. En esta profesión, los que tienen un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión o estrés... ...son los que se han encontrado en primera línea de fuego de lucha contra la COVID-19. En ellos está diagnosticando lo que se conoce como el síndrome de burnout o el desgaste profesional. Pues es un síndrome muy conocido que se da sobre todo en personas muy profesionales... ...a las que les gusta su trabajo, que están muy dedicados pero están sobrepasados por la situación. ¿Y cómo se manifiesta? Agotamiento emocional y físico, síntomas emocionales del tipo de los que hemos comentado... ...desánimo, mal humor, nerviosismo, se afecta el trabajo y hay mayor riesgo de enfermedades. Este síndrome ha sido documentado como muy frecuente en el momento actual en los profesionales sanitarios... ...también en otros profesionales, policía, etc. Además de los sanitarios, hablaba también de la población general, de los pacientes psiquiátricos... ...de otras profesiones que han estado al pie del cañón. Para todo recomendaba pedir ayuda a tu médico de cabecera en caso de que los problemas psiquiátricos... ...interfieran de forma seria con la calidad de vida de cada individuo. De inmediato me dirán ustedes, el médico de familia, en este momento, los centros de salud están abarrotados y eso es cierto. Hay restricciones, las visitas a los centros de salud mental, de todos modos yo creo que tendrían que seguir las indicaciones sanitarias del momento. Está claro que algunos de estos individuos, de estas personas, pueden necesitar algún tipo de tratamiento y el médico de familia lo orientaría. Y también aconsejaba, para afrontar dificultades, probar métodos de relajación, organizar la rutina, mantener el contacto con los familiares y amigos... ...así como tener información de los grupos de apoyo y al sistema que se les consulte a los expertos en salud mental. Caramba, consulten con expertos también el tema de salud mental. Que haya medio, la mitad de la población con la salud mental afectada, aunque no sea grave, debe ser algo que les preocupe. Hay muchos expertos en salud mental en este país como para que no se les consulte. Y luego, tener en cuenta la importancia que resaltan algunos estudios, además del sentido común, ...de comunicar con claridad y el máximo de información verídica. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha hecho hoy referencia a la situación pandémica en la capital Osten. Se espera que a finales de noviembre termine ese confinamiento perimetral. Yo confío en que esta bajada del número de contagios, aunque sigue siendo alta, sigue habiendo enfermos... ...y familias que sufren y personas que fallecen, pues lógicamente espero que esa mejora nos lleve a ir levantando algunas restricciones. Una de las medidas que el Ayuntamiento de Huesca puso en marcha con la fase 3 de alerta sanitaria... ...fue el cierre de las zonas de juego infantiles, situación que ha llevado a la creación de un movimiento ciudadano. Bueno, desprecinta la infancia que esta misma tarde ha reivindicado a las puertas del consistorio oscense la reapertura de estos espacios. Van a continuar con sus reivindicaciones y tienen previsto acudir al próximo pleno municipal para dar su opinión en el turno de ruegos y preguntas. Desde las 5 de la tarde, representantes de este movimiento ciudadano jugaban con los más pequeños en este espacio... ...para hacerse oír, a pesar de las declaraciones del alcalde de Huesca, Luis Felipe, que ya indicaba que no hay medios... ...para realizar la desinfección de los juegos infantiles y que esta decisión no es un capricho... ...consciente que hay que tomar medidas que no son del agrado de todo el mundo. El cierre de parques infantiles que ha decretado el Ayuntamiento como primera medida de nivel 3 de alerta sanitaria... ...es una declaración de intenciones que evidencia que se sigue viendo a la infancia como un foco de contagio... ...obviando toda evidencia científica que demuestra que el riesgo de contagio en espacios abiertos es mínimo. Consideramos igual de importante nuestra socialización como adultos, en terrazas o en otros lugares... ...que la de nuestros hijos e hijas en sus parques y zonas de juego. Somos responsables en todos los ámbitos de nuestra vida y necesitamos que nuestra infancia juegue, ría, salte, corra y se relacione con sus iguales. Es de vital importancia atender a su salud psicológica y mental, puesto que la salud va más allá de evitar contagios. Por ello reclamamos parques abiertos y seguros. El Ayuntamiento toma las decisiones y las limitaciones que estamos obligados a tomar también... ...y entiendo que lo hacemos de una manera de prevenir. Yo me he encontrado padres, no ahora, que hace tiempo que me solicitaban que las zonas de juego no estuvieran abiertas... ...mientras estaban abiertas. Es decir, hay diferentes opiniones y criterios. Al final, lógicamente, hay que tomar decisiones y medidas. ¿Vas a contentar a todo el mundo? No, no se contenta a todo el mundo con estas limitaciones. Yo respeto las opiniones y las demandas que pueden hacer algunas familias en Huesca... ...de apertura de espacios de juego infantil, pero lógicamente, bueno, vamos a esperar cuál es la evolución. Vamos camino de una nueva ley educativa, la octava, en los últimos años, el domingo... ...y convocada, una manifestación en contra de la denominada Ley Celá. Un congreso dividido tras un bronco debate con gritos desde los escaños aprobó este jueves la LOMLOE... ...la conocida como Ley Celá, que al final del invierno, una vez la ratifique el Senado... ...derogará la LOMCE del Partido Popular y se convertirá en la octava norma educativa de la historia de la democracia. Ni hubo marcha atrás en la polémica enmienda que retira el adjetivo vehicular a la lengua castellana de la enseñanza... ...ni salió adelante un intento de todos los grupos de centro-derecha, desde el Partido Popular al PNV... ...para aflojar las medidas que amenazan con convertir a los centros concertados en subsidiarios de la red pública. El texto final es casi idéntico al que el viernes salió de la comisión. Habla esta ley de la subsidiariedad de los centros concertados, lo que realmente supone... ...dejar por debajo el derecho a la educación de un buen número de chavales, concretamente en la provincia de Huesca... ...de 6.400 chicos y de unos 700 profesionales repartidos en 16 centros de toda la provincia de nuestra geografía. De otro lado, toca la educación especial de una manera directa. El centro Aspaza está haciendo una labor encomiable y fabuloso en cuanto a la inclusión de niños de todo tipo de etiologías... ...y en este caso no desaparecería, igual que tampoco desaparece la concertada, pero se reduce drásticamente el número de alumnos... ...con lo cual también perderá esa situación que tiene a esta hora. Y lo mismo decir de los centros de educación infantil, que de 0 a 3 años se prevé que sean todos públicos... ...en un espacio de 8 años y que supondrá al contribuyente a todos nosotros 6.000 millones de euros... ...que no sabemos bien de dónde pueden salir y que supondrá el perder lo que en este momento... ...sí que hacen esas guarderías que también funcionan. Ante esta aprobación, desde la plataforma más plurales de Huesca han convocado una manifestación de vehículos por la ciudad... ...que unirá los diversos centros educativos concertados de la localidad. Será el domingo, con salida del parking del Alcampo a las 11 de la mañana. Desde allí pasará por el Hospital San Jorge como homenaje a los sanitarios... ...Centro de Atención Primaria de Aspace, la calle Teruel, San Viator, Santa Ana, Salesianos... ...Guardería San José, Santa Rosa, Policía Nacional, agradeciendo la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...y finalizará ante la subdelegación del Gobierno con un minuto de silencio... ...por las personas fallecidas por la COVID, tras lo cual se dará lectura a un manifiesto. Con lo cual acabaremos el acto, la manifestación de esta convocatoria. Lógicamente, al salir del Senado habrá que pensar en hacer algo así... ...y cuando la ley vea el refrendo total y se publique en el Boletín Oficial del Estado en febrero... ...pues probablemente las manifestaciones sean mayores y más contundentes. El Grupo Aramón ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo... ...que afecta a toda la plantilla, incluyendo también a los fijos discontinuos. Un ERTE que se hace efectivo este lunes, 23 de noviembre, y se presenta por fuerza mayor. También lo hizo en los últimos días Candanchú, que presentó ese ERTE por fuerza mayor... ...que afecta a sus 28 trabajadores fijos, a la espera de saber cuándo podrá comenzar... ...la temporada de esquí, dadas las restricciones de movilidad existentes todavía. El Partido Popular en Huesca pide un plan de rescate para la hostelería, gimnasios y centros deportivos. Defienden una ayuda equivalente al 30% del IBI, así como la suspensión de la tasa de ocupación... ...de vía pública para veladores de cara al año que viene. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Huesca quiere impulsar un plan de apoyo a los autónomos y las pymes... ...de aquellos sectores que no pudieron acceder a la primera convocatoria de ayudas del plan reactiva... ...y que acrediten una disminución de su facturación. La propuesta que se defenderá en el próximo pleno municipal beneficiaría a la hostelería, los gimnasios... ...y los centros deportivos de la ciudad. Esta formación defiende una ayuda equivalente al 30% del IBI, siempre que se acredite la titularidad... ...o acuerdo con arrendador en beneficio del titular de la actividad, así como la suspensión de la tasa de ocupación... ...de vía pública para veladores para el próximo año 2021. La iniciativa del Partido Popular incluye ayudas con una dotación equivalente para financiar los gastos corrientes... ...de bienes y servicios destinados al arrendamiento de bienes inmuebles y demás suministros donde se desarrolla la actividad. Se contempla también el apoyo económico para la adquisición de EPIS y demás material sanitario o higiénico. El plan de rescate elaborado por el Partido Popular incluye ayudas a estrategias de crecimiento empresarial... ...por la creación de nuevos servicios para adaptarse a los cambios del mercado producidos por la COVID-19... ...y los populares consideran que el ayuntamiento debe ser resolutivo y acometer con urgencia las ayudas... ...a unos sectores que en Huesca están al borde de la catástrofe. También en la capital ostense, en el edificio de la antigua Audiencia Provincial... ...continúan las obras en el denominado colaboratorio para aumentar espacios. El colaboratorio de la capital alto-aragonesa, un espacio de co-working del Ayuntamiento de Huesca... ...se encuentra en plena reforma. El objetivo de estas es ampliar los espacios en los que la ciudadanía puede emprender un negocio de forma económica... ...compartiendo gastos y por un alquiler social. Desde el Ayuntamiento esperan que al finalizar los trabajos el próximo año... ...se duplique el espacio para las empresas que se quieran acoger a esta idea de negocio. Esperamos que con los espacios que se adecuan podamos duplicar lo que ahora tenemos. El consistorio espera con esto responder a un movimiento que se encuentra en pleno auge... ...desde hace años y que ahora más con la situación económica actual. La concejala de Desarrollo cree que este tipo de espacios sirven para dar un impulso al sector cultural ostense. Esto les impulsa a pensar que son dos años en los que los gastos de alquiler y gastos de mantener una puerta abierta... ...se reducen muchísimo porque se paga una tasa poco más o menos que simbólica... ...lo cual eso hace que luego una vez que en ese periodo aparte de lanzar la empresa... ...buscan cuál es el mejor espacio y la mejor viabilidad para instalarse y esto les ayuda bastante. La valoración es muy positiva. Cabe recordar que este espacio está dirigido al sector cultural y tiene dos áreas. El colaboratorio y la incubadora. En el primero las empresas pueden permanecer en él hasta dos años... ...y solicitar una prórroga de un año más si cumplen los requisitos. En la incubadora pueden permanecer hasta 18 meses. En la actualidad tienen capacidad para albergar hasta siete empresas... ...y con los trabajos podría acoger hasta 14. Vamos a repasar a continuación otros titulares que nos llegan desde diferentes puntos de la provincia de Huesca. El Ayuntamiento de Barbastro prevé suprimir la tasa municipal a terrazas y veladores... ...durante los ejercicios 2021 y 2022 que se suman al 2020 en que fue suprimida por acuerdo plenario. Un dictamen que salía adelante en la última Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior... ...en la que se informaba de diversas modificaciones presupuestarias así como modificaciones en las ordenanzas fiscales... ...que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barbastro propone para el próximo ejercicio... ...y tras ser aprobadas en comisión deberán ser aprobadas en el próximo pleno. En la misma también se aprobaba la propuesta de dejar sin efecto la tasa por realización de ferias durante 2021... ...al considerarse la actividad ferial como un sector importante en la ciudad de Barbastro. En Radio Jaca vamos a hablar de un apoyo expreso del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez... ...a la línea internacional ferroviaria por Canfrán y es que ayer en una jornada dedicada al impulso... ...que el Ministerio Español quiere dar al hidrógeno verde, apuntaba como uno de los cuatro proyectos... ...que obtendrán financiación europea la reapertura, decía, de la línea internacional ferroviaria entre Zaragoza y Po... ...la que pasa por Canfrán, así que este apoyo expreso que tendremos que ver cómo se materializa... ...el gobierno de Aragón ya mostraba su satisfacción por este anuncio... ...y desde hace meses ADIF ha reconocido que lleva tiempo estudiando cómo adaptar algunas líneas... ...entre ellas la de Canfrán a la energía impulsada por hidrógeno. Esta revolución ecológica ya ha empezado en nuestro país, quiero citar algunos de los proyectos que así lo atestiguan... ...y en cuarto lugar el proyecto de trenes de hidrógeno que reabrirá la línea ferroviaria entre Zaragoza y Po en Francia. Albalate de Zinca, Binacet y Belver percibirán 1,4 millones de euros en concepto de IBI por el embalse de San Salvador. La Diputación Provincial de Huesca realizaba diversas gestiones ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto... ...para que la Administración General del Estado atendiera el pago de la deuda contraída con estos tres ayuntamientos desde 2018. Una vez reconocido el derecho por parte de la Administración Central, Binacet deberá recibir 1,2 millones de euros en concepto de IBI... ...ya que el embalse de San Salvador ocupa mayoritariamente este término municipal. El resto de la cuantía corresponde a los ayuntamientos de Albalate de Zinca y Belver de Zinca hasta alcanzar el 1,4 millones de euros de deuda. En Los Monegros les hacemos para este fin de semana una propuesta turística aquí, a la Ermita de San Pedro. Un conjunto emblemático románico situado entre Castelflorite, Villanueva de Sigena y Sena... ...y desde donde, por cierto, se ven unas vistas espectaculares de Los Monegros desde esa meseta de Terreú. La Sociedad de Juventud y Deporte de Los Monegros organiza para este fin de semana rutas guiadas aquí. La serie Aragón Pueblo a Pueblo, elaborada por los periodistas Pablo Ferrer y Laura Uranga, ha sido galardonada con el prestigioso premio Ortega y Gasset de Periodismo en su 37ª edición. El jurado que reconoce los mejores trabajos publicados en 2019 ha otorgado el galardón en la categoría de mejor cobertura multimedia al especial que recorre todos los pueblos aragoneses y que se publicó tanto en la edición impresa de Heraldo de Aragón como en Heraldo.es, acompañado día a día de una galería de fotografías y también de vídeo. Nos quedamos también con cuestiones sociales, conociendo más de cerca la iniciativa Ladrillo Solidario, acción organizada por la Sociedad Deportiva Huesca y la Fundación Alcoraz en beneficio de Aspace Huesca. El Ladrillo Solidario se trata de una iniciativa a beneficio de Aspace Huesca, organizada por la Fundación Alcoraz y la Sociedad Deportiva Huesca, con la que se pretende recaudar fondos destinados a esta asociación y, en concreto, a terminar la ampliación del comedor del centro. Ante la imposibilidad de celebrar este año la tradicional Marcha Aspace, que cada año congrega a cientos de personas, desde la Sociedad Deportiva Huesca y la Fundación Alcoraz se pensó en cómo poder ayudar a esta asociación, que cuida a las personas con parálisis cerebral. Se ha pensado en aprovechar el poder de convocatoria del club y sus jugadores para poner en marcha esta iniciativa. Es uno de sus objetivos iniciales. Es propósito fundacional, sí. El deporte está claramente en el norte de la Fundación Alcoraz y muy especialmente el fútbol, pero al mismo tiempo y desde el primer instante de vida está para acompañar todas las iniciativas que ayuden, como esta, muy especialmente, a lo que es el bienestar general del Alto Arragón y todas las asociaciones, organizaciones, fundaciones que ayudan al discapacitado, al disminuido, al desfavorecido, tienen el empuje al lado de la Fundación Alcoraz. ¿Qué hacemos? Habrá que ir a la tienda de ladrillos. No han hecho que todos los entregan por internet. A través de la página web ladrillosolidario.org se pueden comprar ladrillos simbólicos que irán destinados a finalizar la obra de ampliación del comedor para usuarios del centro de día y residencia, con un coste total del proyecto de más de 400.000 euros. Surgió la idea de la Fundación Alcoraz. Ellos tienen un claro deseo de participar en la sociedad, de ayudar y de colaborar con las asociaciones y con el tejido humano de Huesca. Todo eso un día lo planteamos por medio de Javier Cruz y nos pareció una idea bastante brillante. Es decir, aprovechar el impulso que tiene el Huesca para ayudar a instituciones como las nuestras que están ahora mismo en un momento muy necesitado, me parece una buena idea. Y aparte es una demostración de que la Fundación Alcoraz, como ha dicho José Antonio antes, está para algo más que para el club. Está para ayudar a la sociedad y devolver todo el apoyo que recibe en forma de estas campañas. Una ampliación necesaria ante el aumento del número de usuarios y más todavía por la crisis sanitaria y sus medidas de prevención. Hola chavales, ¿qué tal? Joder, ¿cuánto tiempo? Miquel, necesitamos ayuda. Estamos ampliando el comedor porque somos muchos y no cabemos. ¿Y cómo os puedo ayudar yo? Necesitamos ladrillos. ¿Ladrillos? Sí, ladrillos. Vale, venga, a veré qué puedo hacer. Yo creo que le ha quedado claro, ¿no? En Aspace hay más de 100 personas que necesitan unas instalaciones adaptadas. Súmate y ayúdanos a conseguir ladrillos para ampliar el comedor. Entra en www.ladrillosolidario.org y participa. Súmate y ayúdanos a conseguir ladrillos para ampliar el comedor. Ayuntamiento de Huesca con el deporte. La Sociedad Deportiva Huesca y la Fundación Alcoraz metidas en temas sociales, pero ahora nos centramos en lo deportivo porque hoy vuelve la liga para el equipo azulgrana. Luis Abadía, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos aprovechado ese acto y le hemos preguntado a Petón también por el partido de hoy. Ahora lo vamos a escuchar. Seguro que positivo, ¿no? Como siempre. Sí, había dicho que hoy llega la primera victoria. Vamos a confiar en él y en el equipo, al fin y al cabo. ¿Cómo llega el Huesca a este partido? Pues mira, el Huesca ya está en Pamplona, donde ha viajado esta mañana. Lo ha hecho en autobús en esta ocasión. No ha hecho falta utilizar el avión, dada la cercanía del desplazamiento. Y el equipo, pues que viaja con 23 futbolistas. Solamente se han quedado fuera los lesionados, los que ya sabíamos. Dumbiá y también Gastón Silva, además de Antonio Valera, el portero. Y la novedad es la vuelta de Okazaki. El resto están todos en condiciones. Vamos a ver qué alineación plantea Michel. Yo no creo que haya muchos cambios. Sí que volverá Jorge Pulido, que no juega en el último partido ante Leibar. Es posible que entre Okazaki, porque es un hombre muy de la confianza de Michel. Y el resto, pues, pueden ser los mismos que ya están, como vemos, en Pamplona. En el hotel de concentración desde primera hora de la mañana. Para afrontar este partido en el que, ojo, hay que tener mucho cuidado con la ansiedad. Es verdad que hay que ganar, que es necesario, pero no hay que revolucionarse. Sí, puede ser el principal enemigo. Estamos intentando que no sea así. Bueno, en los entrenamientos recalcamos los conceptos que estamos haciendo bien. Ya te digo que estas estadísticas que os he plasmado y que os he dicho son la realidad de nuestros partidos. Y bueno, con esos números es difícil que no hayamos ganado. ¿Ha ocurrido? Bueno, yo creo que con esa línea de trabajo las victorias llegarán. Y luego hay una cosa importantísima en el jugador, que es saber que cada minuto que compitamos en el terreno de juego siempre hay que dar el 100%. Y bueno, quizás en dos partidos no lo hemos hecho. Ya te digo, cuando nos pusimos por detrás en el marcador, tanto en Valdebebas con el Real Madrid, como en San Sebastián, en Anoeta. Y esos son los peros que le podemos poner al equipo y ellos lo saben. Vamos a confiar en que el equipo reaccione, que sobre todo tenga acierto en las oportunidades que tenga. Y lo que veníamos comentando durante la semana, importantísimo adelantarse en el marcador, como se ha visto en las estadísticas hasta ahora de la liga. Ese es un factor clave. Una de las claves que están... Eso sí, o sea, es una bien avisado, porque ya juega Arrasate, no se fía para nada de la sociedad deportiva Huesca. Lo dijo ayer en la previa. Él ha dicho que de los seis partidos que lleva empatados el Huesca, ha estado más cerca de ganar que de perder. Lo vamos a escuchar. Nosotros sabemos lo que está haciendo el Huesca. Y como bien dices, si tú miras la clasificación, pues sí, alguno puede pensar que es colista y que no ha ganado ningún partido. Pero es que en esos seis que ha empatado, ha estado más cerca de ganar que de perder. Y en los tres que ha perdido, pues bueno, también tuvo sus momentos buenos en Anoeta, en Valdebebas, que ha tenido salidas muy complicadas. Pero es un rival que va a Mestalla, le quita el balón al Valencia, merece ganar. Villarreal lo mismo, Elchi lo mismo. O sea, en el trámite, digamos, de área a área, está siendo mejor que prácticamente todos los rivales. Luego es verdad que en momentos puntuales le ha faltado acierto de cara a gol para todo lo que ha generado. Es verdad que últimamente, pues bueno, sobre todo Rafa Mir está encontrando ese gol. Y en el área propia, pues ha cometido igual algún error, ¿no? Pero está jugando bien al fútbol, está exigiendo a los rivales y está siendo un rival muy complicado para todos. No lo decimos nosotros, no lo dice Michel, lo dice el entrador del rival. Ha descrito bien la situación, Yago Barrasate. Corazón partido, como dice la canción, el Chimi Ávila. Yo creo que si Chimi o Ijuara no sabría qué portería disparar, te lo digo de verdad. Además, conociéndolo y el amor que le tiene a la sociedad deportiva Huesca, los compañeros de Movistar han hablado con él en la previa del partido y le preguntaban qué significaba para él no jugar. Pues bueno, para él no jugar hoy es incluso más grave que las dos lesiones seguidas que ha tenido de cruzados en sus rodillas. Sí, la verdad que me va a doler mucho. Es más, me atrevo a decir que me va a doler más que las dos roturas del cruzado, porque siempre lo digo que Huesca es el amor de madre y Osasuna el amor de un hijo, de una novia, como lo quieras llamar, porque cuando yo he venido no siendo nadie a Huesca, me arroparon con mucho amor, con mucho cariño, me hicieron sentir un aragonés más, me enseñaron a no rendirme, por eso hoy estoy acá, a no rendirme, a no... a fieles siempre sin reblar, ¿no? He vivido un ascenso, a pesar que hoy Huesca subió de vuelta a primera, pero el primer ascenso yo estuve, que fue la historia y muchos compañeros míos. Y entonces hoy puedes jugar un Huesca y uno de Osasuna te diría que soy el árbitro, porque no quisiera hacer el gol en ninguno de los lugares. Entonces, pero lo voy a disfrutar muchísimo y más si hay afición, ¿no? Pues yo no sería el árbitro, ¿eh? ¿Cómo dice Chibi? Complicado. El árbitro es Pizarro Gómez, por cierto, auxiliado en el VAR por Díaz de Mera. Antes contábamos la historia del ladrillo solidario de la Fundación Alcorá, de la Sociedad Deportiva Huesca con Aspacia, y ha estado José Antonio Martín Petón como presidente de la fundación. ¿Le has preguntado por el partido? Le hemos preguntado por el partido y le hemos dicho, bueno, José, cuéntanos, hoy es el día, ¿no? Toca ganar y como siempre es optimista, Petón todavía es más. Y ha descrito también muy bien la situación y ese apoyo y convencimiento que tiene el club en que este proyecto con Michel a la cabeza va a salir adelante. Joaquín Carbonell me la pasó por un WhatsApp y es la que suena ahora antes de morir. Y dice, maravillosamente, hablando del Huesca, salimos a ganar, salimos a vencer y a veces eso no puede ser. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Porque es que el Huesca, que es uno de los equipos que menos derrotas tiene de la tabla, sin embargo, la cierra. Y si miras los partidos, chutándonos poquísimo, llegando muchísimas veces, no hemos ganado. A veces eso no puede ser. Pero lo que desde luego no puede ser, eso es matemática futbolística, es que jugando así el equipo no gane. O sea, esto se tiene que acabar. Y claro, va a ser hoy, ¿no? Tendría que ser hoy. La preocupación nace cuando ves la tabla, ¿no? Porque dices, joder, estamos haciéndolo bien. Pero no en lo que sería verdadero motivo de preocupación y de angustia, que sería que el equipo jugara mal. No hubiera esa alternativa, no. Es que somos mejores que los demás. En el campo somos mejores. Por lo tanto, eso tendrá que notarse al final. El problema sería que no jugáramos bien. Y aquí, con la situación que estamos viendo, se dan dos opciones. Una, la tristona, que es, joder, de tanto jugar bien y no ganar, terminaremos por jugar mal. O la otra, que decidimos asumir los que nos ponemos la camiseta. Y es, de tanto jugar bien, ganaremos. Estamos en esa. Bueno, pues a esa sí. Hacía referencia a Petona esa canción de Joaquín Carbonell, que justo antes de morir hizo una canción a la Sociedad de Portuguesca, que ahora se pone en el Estadio del Alcoraz, claro, los aficionados ahora no lo oyen, cuando saltan al terreno de juego los jugadores. Podemos ganar, podemos perder y a veces no se puede, que ha dicho Petón. Pero bueno, esperemos que hoy se pueda. Ya hay hoja de ruta, ¿eh? Hay nuevos horarios. Hasta Navidad, prácticamente. Tenemos esta semana, hoy, el partido. Sábado siguiente, en casa con el Sevilla, a las seis y media. Domingo, día 6 de diciembre, a las 2 de la tarde, en los Cármines con Granada y los tres horarios que han aparecido hoy. Primero, sábado día 12, contra el Deportivo Alaves, en el Alcoraz, también a las seis y media. El viernes siguiente, en San Mamés, a las 9 y contra el Atleti. Y el martes, día 22, a las 8 de la tarde, en casa con el Levante. Falta saber el de la Copa, pero jugando sábado. Y a la semana siguiente, el viernes, está claro que el Huesca va a jugar el martes la Copa con el Marcha Malo. El día de la lotería y partió, a ver si toca la lotería ese 22 de diciembre. A ver si le toca también al Alba de Huesca y si va por la sexta consecutiva. Vamos a ver si lo puede conseguir el equipo de Norasco. Desde luego, para eso está preparándose durante la semana. Ha habido bastantes partidos que se han ido jugando estos días. La clasificación se va poniendo al día, pero el Bada sigue estando en una muy buena situación. Y es que, además, es todavía uno de los que más partidos aplazados tiene, cuatro en concreto. De momento, este sábado va a jugar ante Puerto Sagunto, en el Palacio de los Deportes, con un objetivo claro, que es el de seguir ampliando esa buena racha que está llevando el equipo. Bueno, la verdad que muy contentos. Estamos haciendo algo que yo creo que se tiene que valorar. Y, bueno, creo que a partir del partido que jugamos en Galicia, el equipo cogió esa confianza que necesitábamos. Y, bueno, ahora ya pensando en el partido del sábado, que son dos puntos igual de importantes como los que hemos ganado hasta ahora. Bueno, cinco partidos ganados, pero, ojo, cuatro fuera, que es complicado y difícil. Bueno, lo que tiene este año tan extraño es que el factor casa al factor fuera es menos importante. Y, bueno, hay que valorar que se ha ganado fuera nuestra pista. Y también queremos que estos puntos los consigamos aquí para seguir sumando y escalando posiciones. Y que bien nos habéis adaptado, ¿no?, con las suspensiones, jugar tarde y habéis dado todo así en el campo. Bueno, este año hay que estar preparado en cualquier momento para parar, para volver a renudar la marcha. Y creo que es algo que estamos llevando muy bien y ahí se han dado los resultados que están llegando. Bueno, pues ahora hay nueve partidos en un mes, empezando por este de Puerto Sagunto, en el que Nolasco también tiene puesta su mirada porque sabe que todos los puntos que se puedan conseguir le van a venir muy bien a los suyos para la clasificación. Ya sabes que lo difícil siempre es mantener, ¿no?, pero los chavales están con una confianza muy alta. Además, nos están saliendo las cosas que vamos planificando a cada partido y, bueno, eso es buen síntoma. Lo complicado, como ya te he dicho, es mantener. Y se ve en el juego, sobre todo, que ha cambiado, ¿no?, tanto en defensa, en ataque, se ve otro equipo del principio de temporada, ¿no? Sí, sí, bueno, simplemente es el tema de la confianza. El mantener a unos jugadores motivados, el confiar y el creer en el trabajo que se está haciendo, eso al final da sus frutos. Nosotros ya desde pretemporada estábamos trabajando muy bien y solo hacía falta que llegaran los resultados porque el trabajo estaba siendo muy bueno. Bueno, cuando los jugadores han creído en lo que podían hacer y han trasladado el trabajo que se hacía en cada uno de los entrenos a lo que era el día de partido, bueno, pues al final se ve, ¿no? Y cinco victorias no es fácil en una liga tan competida como esta. Bueno, pues mañana a las seis y media el partido en el Palacio de los Deportes. Mucho se habla en el balomón de las suspensiones, de los aplazamientos. Tenemos que hacerlo también en la tercera división porque se van sumando partidos a esa lista. Ayer era el Villanueva-Saviñánigo, por la tarde y noche el Teruel-Huesca-B y esta mañana el Cuarte-Robres. Tres partidos ahí ya aplazados de esta jornada por el mismo motivo. Casos de positivos de COVID-19. En este caso son en los equipos rivales del Sabiñánigo, es decir, en el Villanueva, del Huesca-B en el Teruel y del Robres en el Cuarte, que ha sido el último en anunciarlo hoy. Pero bueno, no descartamos nada en las próximas horas de cara a esa programación de un fin de semana en el que esperemos que se puedan jugar el resto de encuentros. El Fraga-Carillena, el Atlético de Monzón-Tamarite, el Binefar-Illueca, eso en el Grupo A. Y en el otro grupo, Brea-Barbastro, Utebo-Almudebar y Calamocha-Sarillena. Esos serían los partidos que se jugarían. Además, la división de honor juvenil, el Huesca, que juega con el Cerdañola en San Jorge este sábado. En la Primera Nacional Femenina las chicas visitan al Levante Las Planas, recordamos que son segundas. Y Liga Nacional Juvenil, que también hay programación con los cuatro equipos de la provincia. También tenemos programación de hockey, juegan los chicos, las chicas no. Las chicas no, porque la portera está en cuarentena por un positivo en un ámbito familiar suyo. Como es la única portera, no pueden jugar en ese partido. Pero sí que juega el Kuluyel Oaxaca y lo hace este fin de semana, de nuevo intentando buscar la victoria en casa, recibe al Majadahonda. El partido se va a jugar a las cinco de la tarde, dentro de la séptima jornada. Como el pasado sábado, el encuentro se juega a puerta cerrada, cumpliendo esas medidas de prevención del COVID-19. Pero también hay que decir que el que quiera seguir los partidos lo puede hacer a través del YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Ahora se ha puesto muy de moda. Es lógico, teniendo en cuenta que no se puede ir a los estadios, pues tanto en el baloncesto, en la Liga Sport TV, como en el balonmano. Y también en el Kuluyel Oaxaca, en este caso, se pueden ver los partidos. Y una cosa más, que la Federación Internacional ha cancelado el Mundial de Hockey, que estaba previsto en Jaca para 2021. Era en el mes de abril. Pero bueno, hay federaciones que a lo mejor no quieren arriesgarse, reorganizar el calendario para cuando se pueda, de verdad, ya volver a competir en las mejores condiciones. A ver si puede ser. Que hablabas del YouTube, que yo te voy a escuchar en el carrusel deportivo, a ver si nos cuentas la primera victoria de la sociedad deportiva Huesca. Muy bien. Gracias, Luis. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para las próximas horas. Jornada de viernes con cielos poco nubosos en la mayor parte del país. También se esperan intervalos nubosos en Baleares y sur del área mediterránea. Está poco nuboso o despejado en el resto del país. Mañana los cielos estarán despejados o poco nubosos en gran parte de España, salvo intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular y algunos intervalos nubosos en la mitad sur del área mediterránea. Baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas durante la mañana en el entorno de Alborán, Estrecho y Menorca. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado en la provincia de Huesca cielo poco nuboso o despejado. El viento será aflojo variable, temperaturas mínimas en descenso en general o ascenso en cotas altas del Pirineo, máximas en ascenso en el Pirineo y en descenso en el resto de la provincia. Irán de 2 a 12 grados en Huesca, de 0 a 14 en Jaca, de 1 grado bajo 0 a 12 en Barbastro y Monzón. Las temperaturas de Benasca irán desde 3 bajo 0 a 15, de 0 a 12 en Sarriñena y de 1 grado a 12 en Fraga. Vamos con más asuntos antes de terminar. Dentro de la campaña del Banco de Alimentos que se está llevando a cabo nos hemos encontrado a un voluntario muy especial en Huesca, creado por las chicas del canal de YouTube Valpad, Patricia Heredia y Valeria Corrales, que han creado un mecanismo para ayudar en la campaña de este año, haciendo que un robot voluntario ayude a conseguir más alimentos en un supermercado. Hola, yo soy Patricia. Y yo soy Valeria. Y juntas somos Valpad. Este es nuestro voluntario robótico para la campaña de alimentos. Yo he participado otras veces, pero este año por el COVID se hace diferente. Lo que tienes que hacer es cuando vas al supermercado y cuando vas a realizar el pago de tu compra, si quieres colaborar con la campaña tienes que donar una cantidad que se incluye a tu cuenta. Y entonces, ¿cómo funciona? La cajera tiene un botón y cuando le dé, todo se iluminará y el cartel dará vueltas para decir gracias. Con este ayudante lo que queremos hacer es incentivar a que la gente done y colabore en la campaña del Banco de Alimentos. Hasta mañana, sí, esa campaña en la que pueden colaborar. Nos vamos con algunos asuntos de agenda para este fin de semana, asuntos que todavía resisten. Como viene siendo habitual en esta nueva normalidad, la agenda llega en dos vertientes. Online, es decir, virtual, en casa, viendo, por ejemplo, visitas guiadas, viendo otro tipo de espectáculos y las visitas presenciales. Acudir a los actos. Eso sí, con aforos muy reducidos como el que va a tener hoy el Teatro Olimpia para acoger al humorista Diego Peña con la actuación increíble, pero cierzo. Mañana sábado, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, el concierto de los camellos que presentan Calle para siempre. Actividades también para los más pequeños, visitas guiadas en Castelflorite, en este caso presenciales, o si lo prefieren, visitas virtuales como, por ejemplo, la que se llevará a cabo en Fraga. En Ainsa, el Centro Cultural, estará la actuación del Quinteto de Viento Pirena Brás. Y en Benavarra, el domingo, quieren celebrar a la patrona de los músicos Santa Cecilia y lo van a hacer con música durante todo el día por las calles. Que lo disfruten. Terminamos, así dejamos nuestro habitual repaso a la actualidad más cercana. Ya saben que la pueden seguir en www.radiohuesca.com. Ahora les dejamos con el debate que tuvo lugar en la jornada de ayer con los cuatro candidatos a rector de la Universidad de Zaragoza.